¿Qué opinión o actitud va a tener su gobierno con respecto a estas expresiones? Nos alegra mucho porque esto es algo que venimos peleando ya desde hace un tiempo, hemos tenido distintas participaciones, distintos eventos y bueno, está bueno, esto son cosas que en definitiva si uno les da importancia pasan a ser importantes, si uno no les da importancia no pasan. ¿Qué se va a hacer para seguir? ¿Qué va el deporte la semana pasada con Santa Vázquez, ahora con el equipo Sub-20? ¿Va a ser esta la política que va a seguir teniendo Santa Vázquez? Sí, yo para mí, al margen de que en lo personal me gusta el deporte, que está bueno, lo importante es lo que generan los chicos en Santa, lo importante es lo que se genera en la gente en términos de participación, nosotros necesitamos referentes, los referentes los encontrarán en el ámbito deportivo, artístico, ahí no lo encontrás en otro lado y los chicos realmente dan un buen ejemplo y a mí me gusta mucho lo que están haciendo.